Dime por qué está preso, ¿qué te pasa? ¿Ustedes van a ocupar un droga a ustedes, cierto? ¿Esto van a estar ahí, viejo? ¿Dónde nos encontrábamos dentro del arresto? ¿Se jugaron? ¿Se jugaron? ¿Acá hay dos presos tú en otra ocasión? No, no, no. ¿Y qué tú creen dos? No, eso es breve. ¿Ah? Eso es un caso breve. ¿Y cuándo más o menos te encontrarás? ¿Cómo así que eso es breve? Es que es breve.